Bueno, esto es mi cuarto Bueno, esto es mi cuarto Igual no es el día para hacer un room tour Porque llevo en este cuarto 3 días Todos los muebles dan mucho asco Todo da asco Es muy feo todo O sea, es como en plan Se está cayendo y lo que no se está cayendo También da asco, todo da mucho asco Así que haré un room tour Porque teniendo en cuenta que Voy a cambiarlo todo Cuando termine Queré enseñarlo, porque además Una de las startups con las que trabajo Probablemente meta uno de sus muebles aquí Así que lo meteré para hacer promoción Gratis, ¿no? No sé, ya que es startup Es en parte mía Y lo que hacen es muy guay Pues lo pondré en el vídeo del room tour, claro que sí Pero bueno, al lío que me estoy aquí enrollando Con una habitación que es tremendamente fea ¿Ves eso que hay en esta caja de Amazon? Es una funda para el colchón Porque este colchón también da mucho asco Pero bueno, más allá del asco Que siento ahora mismo estando sentado encima de él Quería comentar Que ayer Traje a dar una charla a Jaume Joan Que es el CEO de Competia Y vino y nos contó todo lo que fue su historia Lleva emprendiendo O sea, lleva en su empresa desde el 94 Y le ha dado 200 millones de giros Ha pivotado 800 veces Pero al final me quedaría con una cosa Y es que este tío No sabía casi nada de muchas cosas Y lo que decidió en un primer momento fue Aprender de todo aquello que no sabía En plan Él venía de unos estudios y un conocimiento técnico Y todo lo que es negocio no tenía ni idea Así que dijo Bueno, me pongo a leer Cómo se gestiona una empresa Cómo se gestiona la gente Cómo se vende Ha cambiado un montón su forma de trabajar Gracias a todo lo que he aprendido leyendo Y es que Me hace una chorrada Pero O sea, tú crees que vas a la universidad a aprender Crees que vas a No sé dónde hacer un máster A aprender No O sea, a la universidad y al máster vas a conocer gente Estudiar lo estudias leyendo libros O sea, tú Te buscas un tema Sobre qué quieres aprender Y lees Y esto tiene como un interés compuesto Se podría decir Tú te lees un libro No te enteras de nada Tienes dos libros Y de repente sabes bastante más Tienes cuatro, cinco, seis, siete libros Y No sé O sea, es como que de repente Eres mucho más listo Yo No sé cómo de listo soy ¿Vale? Pero lo que sí que soy Lo que sí que sé Es que Después de Todo lo que me he puesto a leer Que igual me he leído como 120 libros En los últimos dos años Y algo Me considero mucho más listo Solamente por haber leído Tanto libro Y es que leer O sea Leer Es que es la cosa más Es que puedes pensar No tengo que hacer un máster en tal sitio O tengo que desarrollar mis habilidades Yendo a no sé qué reuniones O conociendo no sé qué tipo de gente Es una mierda O sea, lee Lee sobre el tema que te interese Porque Hay muchísimos libros Y todos ellos te enseñan alguna cosa Y descubrirás que hay muchos que son una mierda Y pasa en la vida Que encuentras un libro Pues lo tiras O sea, lo que no se puede hacer es perder tiempo Porque Si te plantas el tema de esta forma Me puedo leer 50 libros al año Cada uno de esos libros tiene que funcionarte Porque si no Estás perdiendo la oportunidad de leerte uno Que igual sí que te funcionaba Así que tú coge un libro Si no te gusta, lo tires O se lo das a tu vecina O lo que sea O sea, igual no lo quieres tirar Por aquello de que no es bueno para el medio ambiente Dónalo a una biblioteca Pero lee Lee más cosas O sea Es flipante que este tío Que solamente sabía de programar Haya aprendido a vender Haya aprendido a gestionar equipos Haya aprendido a gestionar una empresa Todo leyendo Leyendo libros Que no es tan difícil O sea, las palabras te las sabes Juntas una palabra con la siguiente Y te da cierta información Pues haces eso todo el rato que puedas Y funciona genial Es muy simple Es probablemente la cosa más sencilla Que haya dicho jamás En un vídeo de estos Pero es que A veces lo sencillo Es lo que mejor funciona Sencillo Como voy a dejar yo Sencilla Como voy a dejar yo Esta habitación Cuando tire toda esta mierda Que sí Dios que es La vida La vida La vida La vida ¡Gracias!